No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi De privarme que te vea, de eso me podrán privar Privarme de que te quiera, no han podido ni podrán No creas que por no verte mi amor se ha desvanecido Y advierto que soy constante, que lo que quiero me olvido Suena el violín barranqueño, que los recuerdos me hieren Ven y arrímame un consuelo, violín de pedro que seré Quiero decir y no digo, ando sin decir diciendo Quiero querer y no puedo, ando sin querer y queriendo Hombre pobre no enamora, la razón lo va diciendo El que no tiene que dar, no puede llegar pidiendo La vida es como un arroyo que va a perderse en el mar Hoy cruza campos de flores